¿Creen que lo han visto todo? Piénselo de nuevo, tenemos algunos momentos simplemente increíbles que no querrán perderse. Siguimos buscando en los rincones y recovecos de internet hasta encontrar los momentos más increíbles jamás captados por la cámara, y no creerán algunas de las cosas que están a punto de presenciar, desde robots siniestros que ingresan a los Juegos Olímpicos, hasta drones innovadores que pueden volar hacia las nubes y literalmente hacer que llueva. Estas son 15 cosas que te harán decir wow, parte 4. Besos de elefante Ya saben lo que dice el dicho, los elefantes nunca olvidan. Sí, una vez que te has hecho amigo de este mamífero terrestre, el más grande del mundo serán amigos de por vida. ¡Qué dulce! Estos sederables elefantes estarán mostrando su gratitud de la manera que mejor saben hacerlo y los humanos los aman. Ellos demuestran su amor con un beso gigante. Mientras estos turistas super cariñosos alimentan a estos elefantes del santuario con su almuerzo, estas enormes criaturas bañan a sus generosos visitantes con besos. Y para asegurarse de que no se suelten antes de tener la oportunidad de dar las gracias, envuelven sus trompas ligeramente alrededor del cuello de los invitados. Para acercarlos un poco más, wow. Estos gigantes amorosos realmente saben cómo hacernos sentir especiales. Los estudios han demostrado que los elefantes son uno de los animales más inteligentes, emocionales y empáticos de nuestro planeta, o incluso se los ha observado celebrando funerales de elefantes cuando lloran por sus muertos. Fascinante, ¿verdad? Estas criaturas sociables se pueden encontrar tanto en Asia como en África, y aunque les encanta hacer nuevos amigos en la seguridad de un santuario de animales, no se recomienda acercarse a ellos en su hábitat natural. Oigan, después de todo siguen siendo animales salvajes, incluso si dan los mejores besos. Robot jugador de baloncesto en los Juegos Olímpicos Conozcan a Kue, el robot jugador de baloncesto extremadamente espeluznante que se parece a Terminator y lanza como a Steve Curry. Este increíble robot nunca falla un tiro y ha hecho su debut internacional en los Juegos Olímpicos de Tokio para asombro y horror de los espectadores de todo el mundo. Este robot deportivo de poco más de 2 metros fue desarrollado por voluntarios de Toyota en su propio tiempo libre y pesa alrededor de 90 kilos. Su posición figura oficialmente como guardia de tiro y en realidad tiene el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de tiros libres consecutivos de baloncesto realizados por un robot humanoide. Es una grandeza, ¿no creen? En los Juegos Olímpicos de 2020, Kue tarda solo 15 segundos en hacer un tiro y usa sensores de su torso para calcular la distancia a la meta así como el ángulo de la canasta antes de lanzar la pelota. Por lo que podemos decir que oficialmente los robots se están haciendo cada vez más inteligentes. ¿Quién sabe? Tal vez este robot ligeramente aterrador podría ser una señal de lo que está por venir. ¿Olimpiadas de robots? Aquí vamos. Increíble saltador. Pasaremos de Olimpiadas futuristas a los jugadores olímpicos del futuro. Sí, estamos hablando de una sensación de TikTok a Sif Maxi, que ha encontrado la fama viral por su asombroso talento atlético. Esta celebridad de internet de 21 años es oriundo de Pakistán y aunque puede trabajar en la piscifactoría de su tío durante el día, este joven ambicioso es una estrella certificada de las redes sociales por la noche. Sif saltó a la cima cuando publicó un video de él saltando nada menos que 7.6 metros de un salto volando al aire sobre 11 motocicletas de manera increíble. Wow. Sus impresionantes TikToks lo ven mostrando impresionantes saltos corriendo en distancias épicos o incluso ha llamado la atención de la Federación de Atletismo de Pakistán. Los informes afirman que esta súper talentosa sensación de las redes sociales ha sido oficialmente invitado para entrenarse en la ciudad capital, la Jore, y que recibirá una formación de clase mundial para ayudarlo a desarrollar sus excepcionales habilidades naturales. Sif le ha dicho a la prensa que algún día espera representar a su país de origen Pakistán en eventos de salto a lo largo de todo el mundo. No sé ustedes amigos, pero yo definitivamente creo que él tiene todo lo que necesita. Este chico va a llegar lejos. Como a más de 11 motocicletas de distancia. Hombre destruye un videojuego. Todos tenemos nuestro arcade favorito y para este tipo resulta ser Dance Dance Revolution. Sí, es posible que no lo adivinen por las primeras impresiones, pero esta superestrella viral realmente tiene algunos movimientos increíbles que mostrar. Su fenomenal actuación de este exitoso videojuego ha acumulado cientos de miles de vistas en YouTube y parece que donde quiera que vaya va a traer una multitud de espectadores que queden sin palabras. Mírenlo como lo hace. Este competidor bastante casual tiene un ritmo y un estilo sorprendente y la gente no puede apartar la vista de él cuando da cada marca a la perfección. Incluso Mario está impresionado de ello. Esta estrella de Dance Dance Revolution se abre camino a través de cada rutina sincronizando los movimientos de sus brazos y piernas con los personajes de la pantalla, algo que cualquiera que haya jugado este juego sabrá que no es tan fácil como parece. Vaya, estoy sin aliento con solo verlo. Oigan, ¿quién necesita ir al gimnasio cuando tienes Dance Dance Revolution en tu casa? Es hora de bajarse de la cinta de correr y dirigirse a la sala de juegos. Fiesta Olímpica del reloj de oro ¿Qué harían si uno de sus mejores amigos gana el oro en los Juegos Olímpicos? Estarían bastante emocionados, ¿verdad? Bueno, nadie en el mundo podría igualar la emoción de los compañeros de clase de esta atleta estadounidense cuando la vieron llegar al primer lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Reunidos en un espacioso hangar en Alaska, Estados Unidos, los estudiantes de Sewer High School saltaron de sus asientos y se abrazaron con lágrimas de alegría cuando su amiga adolescente se llevó una codiciada medalla de oro en los 100 metros. Nadie esperaba que esta competidora de 17 años se llevara el oro a casa, pero demostró que todos estaban equivocados. Lidia Jacobi venció a las mejores nadadoras del mundo para convertirse en la campeona definitiva para sorpresa y deleite de todos en Alaska. Jacobi es en realidad la primera nadadora del estado en calificar para los Juegos Olímpicos y según el canal de noticias NBC, solo hay una piscina de 50 metros de largo en todo Alaska. No es de extrañar que todos perdieran la cabeza cuando ella consiguió el oro. ¡Vamos Lidia! Paul Smith y el martillo de Thor ¿Eres digno del martillo de Thor? Este colosal hombre súper fuerte ciertamente parece serlo. Paul Smith, de Sheffield, en Inglaterra, ganó el evento del martillo de Thor que es notoriamente duro venciendo al hombre más fuerte del mundo, Eddie de Best Hall, en el proceso. Pero entonces, ¿qué es exactamente este emocionante evento y cómo funciona? Básicamente, los competidores deben soportar un dolor brutal y mostrar una fuerza y fortaleza mental increíble para sostener un martillo de 30 kilos con los brazos extendidos durante el mayor tiempo posible. Es mucho más difícil de lo que parece. Paul Smith rompió el récord mundial al agarrar el pesado martillo durante poco más de un minuto. 62.68 segundos para ser exactos. Este tipo debe tener brazos de acero. Paul Smith compitió por primera vez en la competencia oficial de Strongman en 2011 y ha estado compitiendo regularmente desde 2013, abriéndose camino hacia la cima en los años siguientes. Parece que todo este entrenamiento finalmente dio sus frutos. La mejor parte de su victoria, que incluso su oponente le animaba a batir el récord mundial, Thor estaría orgulloso de él. Increíble ciclovía en Corea del Sur El ciclismo es una forma rentable y ecológica de moverse, pero les gustaría viajar al trabajo en esta autopista increíblemente transitada. Bueno, los ciclistas en Corea del Sur están tomando la carretera entre Daejeon y Sejong y están usando este carril de bicicleta extremadamente inusual para ir de un punto A a un punto B. Este tramo de 32 kilómetros está cubierto por un techo hecho completamente de paneles solares y está rodeado por tres carriles de tráfico a ambos lados. Los paneles en realidad protegen a los ciclistas del calor del sol, al mismo tiempo que producen suficiente electricidad para encender las luces de la carretera y varios puntos de carga en el camino para los autos eléctricos. Claro, la idea de llevar las bicicletas a una autopista de autobuses como esta puede confundirlos un poco, pero al menos no se quemarán con el sol. Además, también estarán ayudando al medio ambiente. Todos ganan. Afortunadamente, los puntos de acceso a este inusual carril de bicicleta son subterráneos por lo que los ciclistas nunca tienen que cruzar el tráfico y todo el pasaje está bordeado por una carretera que separa los coches de las bicicletas. Entonces, ¿qué les parece? ¿Viajarían en este increíble carril de bicicleta solar? Háganos saber lo que piensan en la sección de comentarios a continuación. La cocina de CZN Burak Cuando se trata de cocinar, nadie los dejará sin aliento como el chef Otzemir. Este chef súper talentoso comenzó su carrera culinaria cuando tenía 10 años y con 27 años dirige su propio imperio de restaurantes. También conocido como CZN, este cocinero súper loco y famoso por sus platos más grandes se inspiran tanto en la cocina turca como en la árabe. Con seis restaurantes en Turquía y uno en Dubái, el chef Otzemir es un ninja cuando se trata de habilidades con los cuchillos y les encanta usar utensilios enormes para hacer el trabajo rápidamente. Bueno, si vas a cocinar un plato de comida tan grande vas a necesitar herramientas de cocina realmente gigantes. Después de aprender de su abuelo, CZN decidió combinar la cocina tradicional con el mundo moderno en las redes sociales y muchos de sus vídeos se han vuelto virales, convirtiéndolo en una superestrella mundial. Ha cocinado y horneado un avestruz entero en uno de sus vídeos, ha hecho crujir un enorme kebab de un metro e incluso ha cocinado para el rey de Qatar y para el presidente turco. A partir de julio de 2020, chef Otzemir tuvo nada más y nada menos que un millón de suscriptores en YouTube y la asombrosa cantidad de 27 millones de seguidores en TikTok. Muévete Gordon Ramsay, es el momento de CZN. La carrera del tiranosaurio rex Apuesto a que nunca antes habían visto algo así. Los visitantes del hipódromo de Esmerald Downs pudieron apreciar la increíble vista de 25 tiranosaurio rex corriéndose a la línea de meta en Washington, Estados Unidos. Sí, la carrera de tiranosaurio rex se ha convertido en un evento anual y a todos les encanta ver estos ridículos dinosaurios inflables salir a la pista, pero no suelen ser los galgos o los caballos los que corren, los oímos preguntar. Bueno, esta extraña tradición comenzó cuando Triward Pest Control, una empresa local, llegó al hipódromo para su fiesta anual de trabajo. Después de aparecer disfrazados varios años seguidos, Emerald Downs finalmente los invitó a la pista para correr y el resto, como dicen, es historia. Una historia prehistórica. Estos tiranosaurio rex en ejecución han aparecido en el canal de ESPN, han sido noticia mundial y han recibido millones y millones de visitas en las redes sociales, lo que la convierte en la carrera de dinosaurios más famosa del planeta. No está mal por ser solo algunos disfraces inflables, ¿verdad? Récord mundial de los pilares de Sansón Mark The Miracle Felix podría tener unos 50 años, pero aún así puede competir con los más grandes. Sí, este yesero de Blackburn, Inglaterra, participa en la competencia del hombre más fuerte del mundo junto a concursantes de la mitad de su edad y el tiempo no parece detenerlo en lo absoluto. Alguna vez fue un consumado culturista, por lo que Felix decidió trabajar por uno de los títulos más prestigiosos del planeta a la edad de 37 años y su edad no lo ha detenido hasta ahora. De hecho, este hombre súper fuerte inglés, granadino, está batiendo récords. Durante una tensa competencia en el mundialmente famoso Wembley Arena en Londres, Felix estableció el récord del Hércules Holt más largo, un evento que requiere que los hombres fuertes soporten el peso de dos colosales columnas de acero que pesan 350 kilos cada una. Está bien, creo que estoy completamente impresionado. Mark The Miracle Felix logró llevar estos enormes pilares durante nada más y nada menos que 87.52 segundos, casi un minuto y medio de pura fuerza y determinación. ¿El secreto del éxito de Felix? Bueno, él afirma que todo se debe a manos grandes y un gran corazón, pero tengo la sensación de que hay algo más que eso. Se necesita mucho más que un gran corazón para evitar que esos pilares de acero te partan en dos. El periodista que da las noticias en 6 idiomas ¿Cuántos idiomas pueden hablar? Ser bilingüe ya es bastante impresionante, pero este periodista de televisión súper talentoso puede leer las noticias no en uno, ni en dos, ni siquiera en tres, sino en seis idiomas diferentes. Philip Crowther se convirtió en una sensación viral cuando se publicó en internet un informe de noticias en el que hablaba en francés, inglés, español, portugués, alemán y luxemburgués. Al informar sobre los debates presidenciales demócratas de los Estados Unidos, Crowther se desliza fácilmente entre los idiomas como si no fuera la gran cosa. Oigan, si lo puedes hacer, haz hablar de ello. Este chico debe haber estado presentando mucha atención en clases. Crowther, que vive en Washington DC, Estados Unidos, se ha ganado la admiración de los espectadores de todo el mundo por sus excepcionales habilidades para hablar y muchos usuarios se lamentan del hecho de que solo pueden hablar un idioma. Bueno, no todos podemos ser políglotas como Philip. No hay dudas al respecto, poder comunicar en tantos idiomas es un superpoder hecho realidad, uno que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Olvídense de ser un reportero de noticias. Crowther debería ser el nuevo James Bond. El tiro de flecha de la llama olímpica Este momento icónico de los Juegos Olímpicos pasará a la historia como uno de los mejores recuerdos deportivos de todos los tiempos. Si bien puede que no haya estado vivo para recordar la ceremonia de apertura de 1992, confíen en nosotros. Una vez que hayan visto este increíble clip, no lo olvidarán jamás. Este video fenomenal muestra el momento en el que el arquero paralímpico español Antonio Rebollo realizó la acrobacia de su vida al encender el caldero de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona usando solo un arco y una flecha en llamas. Esa es una habilidad que muchos deberían envidiar. Nadie entre la multitud sabía lo que estaba a punto de suceder cuando disparó esa flecha legendaria y millones de personas de todo el mundo vieron en sus televisores con asombro mientras realizaba una de las hazañas más épicas en la historia de la humanidad. Deberían haberle dado una medalla de oro solo por eso. Cuando Rebollo era un bebé de 8 meses, contrajo polio y ambas piernas se vieron afectadas por la enfermedad, sin embargo este arquero inspirador nunca dejó que su discapacidad le impidiera desafiarse a sí mismo. En el periodo previo a la ceremonia de apertura, 200 arqueros diferentes fueron considerados para realizar esta hazaña épica y cada uno entrenó durante horas despertando el amanecer para competir con los dedos quemados con la idea de lograr el tiro perfecto. Dos horas antes del evento principal se eligió Antonio Rebollo y se le dio la oportunidad de sorprender al mundo entero. Vaya, imaginen la presión que deba haber sentido para hacer bien ese tiro. Será bastante difícil superar este momento tan épico. Increíbles habilidades de los trabajadores de la construcción Este trabajador de la construcción es un maestro en su oficio. Laopang de la ciudad de Fuxin en China ha compartido sus increíbles habilidades con el mundo y se ha convertido en un éxito viral de la noche a la mañana. Este asombroso experto en construcción ha cautivado a internet con sus extraordinarias habilidades para operar un excavador y su dominio sobre esta máquina es tan espectacular que puede usar el brazo de la máquina para recoger un huevo y moverlo sin romperlo. Vaya, algunas personas luchan por completar esta sencilla tarea con sus manos. Sí, Laopang no tiene problemas con el manejo de su excavador y tiene todo tipo de trucos asombrosos bajo la manga. Ha usado la excavadora para encender fuegos artificiales con un encendedor de cigarrillos o incluso puede encender un iPhone con su delicado toque de excavadora. ¿Qué tan asombroso creen que es eso? Otras maniobras incluyen usar la excavadora para cortar un pepino por la mitad sin hacer estallar un globo así como verter vino en una fuente llena de vasos. Estoy oficialmente asombrado por estas impresionantes habilidades con la excavadora. Este dispositivo increíblemente poderoso se usa generalmente para mover toneladas de materiales pesados, pero Punk tiene el talento suficiente como para usar esta máquina para manejar los artículos más delicados que se puedan imaginar. Si esto no es un gran talento, ya no sé qué más puede serlo. Increíble lluvia falsa. Si nunca antes han oído hablar de la siembra de nubes, prepárense para dar vuelta a su mente. Esta forma súper astuta de hacer que llueva se ha convertido en un buen uso en la ciudad de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos donde llueve una media de solo 10 centímetros cada año. Después de una abrasadora ola de calor de 49 grados centígrados, los funcionarios decidieron invertir y cambiar el clima, literalmente. No, esto no es ciencia ficción, es totalmente real. Los Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más áridos del planeta por lo que la lluvia falsa es una excelente manera de hidratar el paisaje local y a los ciudadanos. Apuesto a que nunca se alegraron tanto de que vuelva a llover. Pero entonces, ¿cómo funciona este proceso milagroso? Bueno, la siembra de nubes ha existido desde hace un tiempo. En Dubai los científicos volaron drones hacia las nubes y les dispararon cargas eléctricas, lo que provocó que las nubes se juntaran y provocaran la lluvia. Bastante inteligente, ¿verdad? Sin embargo, algunos críticos dicen que este truco meteorológico podría haber funcionado demasiado bien. Imágenes virales de carreteras con mucho tráfico bañadas por fuertes lluvias llevaron a los comentarios en internet a preocuparse por las condiciones de conducción en la carretera así como por las posibles inundaciones en la ciudad. Lo que realmente queremos saber es, ¿dónde está el drone que puede provocar un clima soleado? Eso sería realmente increíble. Increíble salto en monociclo. Y ahora es el momento de nuestra última cosa que nos hará decir wow. El jardinero que trabaja a tiempo completo Mike Taylor de Boston, Estados Unidos, saltó nada más y nada menos que 90 centímetros en su excéntrico modo de transporte viajando más alto de lo que jamás nadie había hecho antes en un monociclo. ¿Quién necesita dos ruedas después de todo? Mike descubrió su talento único cuando tomó sus habilidades de montar en BMX y las trasladó al mundo del espectáculo circense y ahora se considera un motociclista urbano. Según Mike, el monociclo es un deporte pequeño que está creciendo lentamente y se necesita de mucha habilidad técnica y tiempo para dominarlo. Bueno, seamos realistas. En lo que respecta a pasatiempos, probablemente hay un montón de habilidades más fáciles que podríamos aprender, pero probablemente no sean tan impresionantes como el monociclo. Internet no deja de sorprendernos. Estos momentos impactantes nos han mantenido al borde de nuestros asientos. Cuéntenos cuál de estos eventos extraordinarios los hizo decir, no puede ser. Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. También pueden suscribirse para recibir más contenido de Archivos Perdidos. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima. Chau. Chau.